Capítulo 10 El señor del caos Me encanta el sigilo Estamos cerca de Igor Amasa un ejército 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 ¡Gracias! ¡Lanza tus armas a los arqueros! ¡Voy! ¡Lanza tus armas a los arqueros! ¡Bloquéalo! ¡Slav de la Fuerte! ¡Cuidado! ¡Voy! 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 ¡Vamos! 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 Debéis saber que no hay esperanza contra mí. Os controlé desde dentro de la gema durante años. Os elegí a los tres y os atraje hasta mí. Nadie me ha controlado. No, él tiene razón. Un guerrero que se exilió por culpa de su fracaso. Un hechicero repudiado por ser diferente. Una bestiza que huyó de un hogar que nunca fue tal. Tres almas rechazadas que van solas por el mundo. Solo yo me he preocupado por vosotros. ¡Vamos! ¡Dadme la espada! Creo que tienes un problema. Porque ya no estamos solos. Y si quieres esta espada, tendrás que cogerla. ¡Atacadlo juntos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!